Se ha sufrido atrasos en el pago a los discapacitados que ya tienen su tarjeta de bienestar. Y es una gran pena porque son chicos que no pueden ser incluidos de manera efectiva en el trabajo formal, ya que hay demasiada exclusión en el país para los chicos con discapacidad física. Y los que tienen discapacidad neurológica simple y llanamente no son capaces de mantener un trabajo estable por sus problemas tan fuertes para la socialización y también por la falta de comprensión de los compañeros de trabajo y por supuesto los líderes. Es una pena que le estén atrasando su pensión a personas que realmente lo necesitan. Y bien, yo soy Charito Luz y les agradezco mucho haber visto este video. Si les gustó denle like y suscríbanse. No olviden compartir. Gracias por su atención. Hasta la próxima.